Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno hoy, hoy como veréis os traigo un... un... ¿cómo lo llamaríamos? no sé cómo llamarlo, un vídeo encuesta, vídeo pregunta, vídeo... bueno el caso es que ya somos casi 2.500 suscriptores, somos ya 2.500 amigos en el canal y llevamos ya con el canal pues un tiempecito, bueno y bueno, y después de tanto tiempo pues llevo unos días ya dándole vueltas al tema y sobre todo al tema de por qué juegos me seguís, ¿vale? tengo dudas, sé que más o menos tengo claro un porcentaje de la gente que me seguís por el Warship o por el War Thunder o por el League of Legends o por cualquier cosa y bueno, y os traigo este vídeo para preguntaros después de tanto tiempo lo primero es que me gustaría saber más o menos para tener yo una idea por qué juego me seguís si me seguís por War Thunder o por World of Warship o por League of Legends o por el PUC que lo acabo de subir ahora o por Eurotrack, o sea, en definitiva el saber qué juegos de los que tenemos en el canal es por el que más os gusta o por ejemplo, no sé, o sea, qué juego os gusta más o por qué juego me seguís principalmente o también qué juego os gustaría que subiera al canal o qué tipo de juego os gustaría si os gustaría que subiera a Shooter o os gustaría que subiera a juegos deportivos, no sé, de baloncesto tipo NBA 2K o de fútbol tipo FIFA o si os gustaría que subiera por ejemplo ahora ha empezado a subir Puglite si os gusta ese juego o CSGO que en su día subía algo de CSGO en fin, este vídeo es para que me digáis vosotros a mí lo que os gustaría ver o de qué os gustaría más ver o bueno, y en principio también para saber por qué juego me seguís o sea, qué juegos de los de mi canal es los que os gustan, ¿vale? para yo saber y ofreceros realmente lo que os gusta ¿vale? entonces, pues nada, este vídeo básicamente como digo es para saber eso o bien qué vídeo os gusta del canal y por qué vídeo me seguís ¿vale? os agradecería que después los comentarios de este vídeo ¿vale? me pusierais el juego que os gusta principalmente de mi canal o los juegos que os gusta de mi canal o los juegos por los que me seguís en el canal o, y bueno, o no, o no y que me pusierais por ejemplo algún juego que os gustaría ver en el canal que no haya subido o si no un juego en específico pues un tipo de juego, por ejemplo, de estrategia también subí en su día Total War Warhammer he subido Total War Empire he subido medieval 2 Total War o sea, compañeros heroes o sea, me gustaría hacer esto básicamente es una encuesta entre todos vosotros perdón una encuesta entre todos vosotros para saber qué juego os gusta del canal y, y, qué juego os gustaría ver si no tenéis muy claro el juego, pues o mira Maggie, me gustaría shooter o me gustaría que subieras juegos de estrategia o me gustaría que subieras, yo que sé, deportivos, ¿no? por ejemplo, que subiera un poquito más CSGO o por ejemplo también subía que subís World of Time Blitz o, yo que sé, o juegos que a lo mejor los he subido muy pocos al canal por ejemplo eso, el CSGO subí yo muy poquito o de estrategia, tipo compañeros heroes o los Total War, que tengo algunos que otros pues, en definitiva, es eso, es este vídeo lo hago para cojones que sois mis suscriptores, lleváis tiempo, unos lleváis más, otros menos pero bueno, que me gustaría saber qué os gusta, qué queréis, qué os apetecería ver porque la verdad es que quiero darle un poquito de vidilla al canal y cambiar un poquito, que no sea todo warshi, 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 warshi de vez en cuando otro juego sino ir, ya que estamos ya terminando el año estamos ya en octubre, quiero meter juegos nuevos o juegos nuevos, retomar juegos juegos que ya, por ejemplo, hace tiempo que no subo ¿vale? o subir más vídeos, por ejemplo, yo que sé, de Eurotrack si os gusta, o de CSGO, que lo tengo por ahí que de algún CSGO subió o, no sé, o ahora que acabo de subir Pug el Puglite, ¿vale? que es un Pug que no es el de móvil, ¿vale? alguien me ha dicho, no, el Puglite no es de móvil es un juego, es el Play of Now Battleground ¿vale? que me han puesto Free to Play que es lo mismo, solo que pesa menos y es Free to Play no es el Pug móvil, ¿vale? no es el Pug Mobile yo ahora mismo no estoy subiendo ningún juego de móvil, ¿vale? no estoy subiendo nada de móvil todo lo que subo, igual que el Puglite tan Blitz que yo juego no es el de móvil, es el de Steam pues nada chicos, básicamente es eso os hago este vídeo para saber vuestra opinión que me digáis qué os gustaría ver y qué veis o sea, qué es lo que os gusta del canal y bueno más o menos para adecuar el canal a vuestros gustos que me digáis, pues Magui, mira pues me gustaría ver este juego o de ese tipo porque hombre, tampoco puedo me decís 20 juegos yo económicamente y físicamente no puedo subir 20 juegos al canal ¿no? pero por lo menos si no el juego específicamente por lo menos saber qué tipo de juego gustaría ver si gustaría ver más shooters como he dicho antes etcétera así que nada chicos que es tanto los juegos que he subido saber qué juegos gusta de mi canal ¿vale? para darle más prioridad a unos que otros y sobre todo también saber qué juego o qué tipo de juego gustaría ver en el canal ¿vale chicos? y como he dicho agradecería mucho que en los comentarios del vídeo ¿vale? me pongáis en comentarios pues mira Magui pues de tu canal el juego que más sigo es este y este por lo menos un par de ellos o si solo os gusta uno pues el que os guste o sea no tenéis que poner o sea con que me pongáis hombre si os gusta más o sea los que os guste el canal básicamente os gusta un juego uno que os gusta dos dos los que os guste y además si me podéis dar ideas que me gustaría que vosotros como suscriptores y amiguetes y gente que me sigue ¿vale? pues que me dirijáis un poquito en la dirección que yo esto realmente lo hago por y para vosotros o sea esto no es algo esto lo hago yo aquí lo que me salga los cojones no esto lo hago para pasármelo yo bien y para que vosotros lo paséis bien y si me ayudáis y me dirigís un poquito pues mira pues chachi piruli porque yo en cuanto a juego me gusta de todo tipo deportivo de estrategia shooters simuladores o sea que yo le pego casi a todo no me digáis fortnite fortnite por ejemplo no me digáis fortnite por dios no me digáis minecraft que minecraft tampoco esos dos juegos no entran dentro de mis de mis planes pero hay muchísimos tipos de juegos incluso si no como he dicho en un juego específico pues tipo de juego ¿vale? y pues eso agradecería mucho de verdad de corazón agradecería que en los comentarios del vídeo me pongan pues magui no hace falta tampoco explicaciones mira de tu canal me gusta y los juegos que más me gusta de tu canal y los que sigo son este o este y este o este y este y me gustaría ver este tipo de juego o este juego en particular que si se puede todo sería verlo ¿vale? así que nada chicos muchas gracias por la atención tío gracias por la ayuda yo sé que esto es pediros cosas así pero hombre me gusta saber vuestra opinión y saber que os gusta pues más que nada para eso para que estemos todos a gusto y ver contenido que nos guste a todos así que nada chicos lo dicho os espero los comentarios estaréis muy atentos a todos los comentarios de todo el mundo y nada pues hasta aquí un saludo a todos muchas gracias por la atención y gracias por la ayuda y esperemos que el canal siga ahí viento en popa a toda vela que vamos despacito como digo sin prisa pero sin pausa gracias a todos vosotros así que nada chicos lo dicho muchas gracias a todos y bueno espero vuestros comentarios y vuestras sugerencias un aviso gracias a todos guapito venga hasta luego chicos adiós hasta luego adiós adiós adiós